qué pasadolistas cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre las nuevas filtraciones las nuevas habilidades que están por caer a yugio dwellings para ello vamos a irnos a la página de duelings meta les voy a dejar el link en la descripción pero antes de irnos a la página de duelings meta les tengo una maravillosa noticia y es que konami ha regresado las fichas de caja esas fichas que estuvieron abandonadas por bastante tiempo no sé si pasaron cinco o seis meses desde la última vez que konami nos regaló 300 fichas de caja para poder obtener cartas muy buenas como el ciclón del cosmos cáliz prohibido pared de disrupción hacia el vacío etcétera es muy fácil poder acceder a ese apartado nos vamos a ir al engrane que se encuentra en la parte superior derecha le damos en ayuda y acá nos vamos a ir a basar y acá nos aparece intercambiar fichas de caja este apartado konami lo había deshabilitado y apenas con el reciente mantenimiento o con la actualización aparece de nuevo el apartado de intercambiar fichas de caja por lo que no me sorprendería que con la siguiente caja grande de los speed bulls llegaran otras 300 o como mínimo 200 fichas de caja veamos si konami decide aumentar tanto las fichas como las cajas porque en ese momento la primera vez que nos regalaron las fichas me parece que estaban disponibles sólo hasta las primeras 20 cajas y mini cajas y ya saben que cada vez en teoría lo normal es que aumenten algunas cajas más como con la oferta de sobres a mitad de gemas o como con los tickets ur y sr en sueño entonces habrá que esperar pero de que están por venirse las fichas de caja es casi un hecho así que pónganle condón porque se viene y ahora sí vámonos con la intro y vamos a ver las nuevas habilidades excelente chicos ya me encuentro en la página de delixmeta.com en el apartado de filtraciones y gracias tanto a random blogs como a it's bradas hd por compartir toda esta información también a british player o piper mejor dicho por subir o actualizar esta información constantemente tenemos dos habilidades de archivo las habilidades de archivo para quienes no lo sepan son habilidades genéricas habilidades que pueden ir para uno o varios normalmente son varios los personajes de un mismo mundo que obtienen estas habilidades como ejemplo tenemos movimiento de monstruo que es una habilidad que si la memoria no me falla la tienen todos los personajes de brains tanto solborner como playmaker también de gore ángel azul y varis entonces de ese tipo de habilidades estamos hablando con estas habilidades de archivo que de momento tenemos dos la primera habilidad como todavía esta información es bastante prematura no hay ni nombre de las habilidades ni qué personajes la van a obtener ni sabemos que este texto que vamos a leer a continuación es el 100% real no fake que va a venir en la habilidad cuando konami la libere eso sí casi un 90 95% de esta información siempre termina siendo cierta así que hay que tomar esto con pinzas pero sabiendo que si se vienen cosas muy interesantes la primera habilidad nos dice puedes utilizar cada uno de los siguientes efectos una vez por duelo y solo uno por turno ok si el total de tus rating de enlaces en el campo es 3 o más gana 2000 life point el segundo efecto es que se puede utilizar a partir del turno 5 devuelve 4 monstruos de enlace en tu cementerio al deck extra para agregar un magnate cruzada abramax a tu deck extra desde fuera de tu deck ahora el tema de ganar puntos de vida sería esta habilidad la nueva tres efectos ya que la habilidad tres efectos recientemente fue nerfeada pero con esta habilidad siempre vamos a ganar 2000 mientras nuestros rating de enlaces sean 3 o más por ejemplo el vainilla de los tenji si no me equivoco es 3 entonces en vez de ganar 1800 va a ganar 2000 porque ahora tres efectos es el rating por 600 entonces 6 por 3 son 18 y acá ganaríamos 2000 life points por lo tanto es una habilidad que seguramente va a sustituir a 3 efectos y el tema de abramax tenemos por acá este tremendo cartón todavía lo veo demasiado fuerte para que llegue en caja en selection box en bundle la verdad es que por habilidad era lo mejor si es que konami quería ya sacar al buen abramax y efectivamente se lo sacó y también al abramax es un civerso es un monstruo de enlace que pide dos o más monstruos invocados de modo especial desde el deck extra su efecto nos dice que mientras esta carta invocada por enlace está en el campo el adversario no puede seleccionar esta carta con efectos de cartas y además sus monstruos no pueden seleccionar otros monstruos para ataques excepto a este crack una vez por batalla durante el cálculo de daño si esta carta batalla con un monstruo invocado especialmente efecto rápido puedes hacer que esta carta gana ataque igual al ataque de ese monstruo del adversario solo durante ese cálculo de daño y si esta carta invocada por enlace que controlas es enviada a tu cementerio por una carta del oponente puedes barajar al deck una carta en el campo o sea este vato es tremendo es un enlace de rating 4 por lo tanto es brutal este monstruo y además es súper fácil de bajar dos o más monstruos invocados especialmente desde el deck extra cualquier mazo como salaman los tengi e incluso las trick stars te pueden bajar esta cosa increíblemente fácil y tenemos la siguiente habilidad que nos dice puede usarse antes de tu robo normal si tus life points son menores que los de tu oponente o si tu oponente tiene tres o más cartas en sus zonas de magia y trampa una de las cartas de tu robo normal este turno será un tifún del espacio místico en tu deck bueno ya todos saben que es lo que hace el tifún lo más seguro es que la primera habilidad la de la hora max y la de ganar puntos de vida sea también para los personajes de brains porque son los personajes digamos que utilizan los monstruos de enlace y en el caso de la habilidad del tifón puede ser para cualquier personaje de cualquier mundo que seguramente o será gx o será duel monster o será uno de los primeros mundos nos vamos con las habilidades de la chica fantasma del nuevo personaje no tenemos confirmado todavía cuál será la carta insignia lo que sí sabemos es que va a estar relacionado con los alter gates así que posiblemente veamos a alter gates como un mazo competitivo seguramente si una de estas tres habilidades llega a destacar el mazo sea meta si las habilidades no llegan a destacar el mazo se va a quedar en un funcito o hasta que konami le saque más soporte aunque acá ya nos adelantamos un poco y es que viendo tantas habilidades con alter gates lo más seguro es que la siguiente caja tengamos alter gates y también vamos a hablar sobre unas posibles cartas que yo diría que ya están casi que confirmadas por el texto de las habilidades entonces habilidades de la entonces habilidades de el nuevo personaje que está por venir son bastantes habilidades así que no voy a leer todas pero por ejemplo acá nos dice al comienzo del duelo agrega a se supone que es el monstruo insignia a tu deck el deck extra el siguiente efecto se puede utilizar una vez por turno selecciona monstruo alter gates que controles mueve ese monstruo a otra de tus zonas de monstruos principales y esta habilidad se puede usar si no tienes magias y los únicos monstruos en tu deck o deck extra son monstruos lanzadores de conjuros entonces básicamente alter gates es lo que se viene con el nuevo personaje tenemos otra habilidad los monstruos alter gates que controles ganan 50 de ataque por cada trampa alter gates en tu cementerio y acá nos damos cuenta que más o menos el tema de los alter gates va encaminado en jugar trampas y no magias porque la primera habilidad se puede utilizar si no tienes magias y esta habilidad los bustea por cada trampa de hecho si nos vamos por ejemplo a la suplantación de identidad personal podemos ver que es una trampa si nos vamos a alter gates emulate podemos ver que también es otra trampa esta carta ya está viene en witch sorcery o en la selection box super mini volumen 2 en el caso de la personal spoofing no viene todavía en el juego no ha salido una vez por turno puedes barajar un alter gates una carta alter gates de tu mano o boca arriba en tu campo a tu main deck añade un monstruo alter gates de tu deck a tu mano es una carta continua es una trampa que todavía no está en el juego que seguramente la veremos o subiendo de nivel al personaje o en la nueva caja grande nos vamos a ir con las habilidades épicas que están por acá tenemos una habilidad de jayden todas estas de duelo de velocidad son de los speed rules y acá tenemos una habilidad de los rules rules vámonos con la habilidad de playmaker dice creador de juego porque literalmente es la traducción ya saben que google a veces tiene unas traducciones raras y todavía hablando de cartas de yu-gi-oh que no son como que lo más popular sus traducciones todavía las hace más deformes puedes usar cada uno de los siguientes efectos una vez por turno devuelve un sinet fusion esta carta no está en el juego actualmente o un monstruos y verso de tu mano a tu deck y agrega un clock wyvern y un sinet fusion desde tu deck a tu mano entonces ya debes tener al clock wyvern y a la sinet fusion en tu deck por lo tanto prácticamente nos está diciendo que tanto el clock wyvern como la fusión sinet son cartas que van a venir en la siguiente caja es que si no no le veo la forma para que konami vaya a sacar esta habilidad y que es lo que hace la sinet fusion bueno es una magia que nos dice invoca por fusión un monstruo de fusión si verso desde tu deck extra usando monstruos de tu mano o campo como materiales de fusión y si no controlas monstruos en la zona de monstruos extra también puedes destarrar hasta un monstruo enlace si verso en tu cementerio como material de fusión ojito que esta carta es buena si fuera juego rápido estaría brutal lo que me encanta es que te permite seleccionar un monstruo en el cementerio en caso de que no tengas monstruos en la zona de monstruos extra así que me agrada bastante y en el caso del clock wyvern es un monstruo si verso de atributo viento de nivel 4 y nos dice que si esta carta es invocada de modo normal o especial ojito puedes dividir la mitad el ataque de esta carta de 1800 a 900 si lo haces invoca de modo especial una ficha de reloj una clock token o algo así si verso viento de nivel 1 con 0 ataque y 0 defensa solo puede estar este efecto de clock wyvern una vez por turno es un buen monstruo también para hacer tus invocaciones por enlace ahora ese es el primer efecto de la habilidad el segundo es cambia un monstruo normal que controles por un stack reviver que este es un monstruo N que ya está en link revolution dice si esta carta es utilizada como material para una invocación link puedes seleccionar un monstruo de nivel 4 si verso en tu cementerio que fue utilizado como material para esa invocación link invoca lo de modo especial en posición de defensa solo puedes estar dejar este efecto del stack reviver una vez por duelo no por turno por duelo y luego tenemos el tercer efecto de la habilidad selecciona hasta dos monstruos en tu campo para convertirlos en tipo dragón oscuro y agregar un decodificador hablador desde fuera de tu deck a tu cementerio ojito esto lo pone en cementerio durante tu en el que usas esta habilidad no puedes invocar de modo especial monstruos desde el deck extra excepto monstruos de fusión de tipo si verso y tipo dragón y no puedes invocar monstruos de modo especial desde el cementerio excepto monstruos de viento u oscuridad ahora que cartas hay de fusión si verso en el juego ninguna en estos momentos no tenemos ningún monstruo de fusión si verso en el juego por lo tanto al buscar entre las fusiones si verso que puedan llegar a salir me encontré con el dragón reloj si verso que nos pide precisamente al wyvern al club wyvern como material más un monstruo de enlace un monstruo link por lo tanto esta carta igual estamos a un 90 95% de posibilidades de que salga en la siguiente caja grande sobre todo porque si va a venir el club wyvern y va a venir la signet fusion necesitan un material si no es que no tiene caso que salgan esas cartas y el material que me hace más sentido que concuerda con las cartas que vimos anteriormente es el dragón reloj si verso que nos dice lo siguiente cuando esta carta es invocada por fusión puedes enviar cartas de la parte superior de tu deck al cementerio igual al índice de enlace total de los materiales usados para la invocación por fusión de esta carta supongo que se refiere al rating ya saben repito las traducciones a veces feas que hace google y nos dice y si lo haces hasta el final del siguiente turno otros monstruos que controlas no pueden atacar y además esta carta gana 1000 de ataque por cada carta enviada al cementerio por este efecto mientras controlas uno o más monstruos de enlace los monstruos de tu adversario no pueden seleccionar otros monstruos que controles para ataques y además tu adversario no puedes seleccionar con efectos de cartas otros monstruos que controlas si esta carta invocada por fusión que controlas es mandada a tu cementerio por el efecto de una carta del adversario puedes añadir a tu mano una magia en tu deck está bastante bueno o sea su efecto no es lo más roto pero es un efecto digamos bueno entre comillas para hacer la primer fusión de un monstruo ciberso así que vamos a continuar con las siguientes habilidades y tenemos la habilidad de el arquetipo de los familiar poseído este arquetipo que hace no mucho recibió una estructura en mi opinión la peor la peor estructura de el 2023 aunque ya saben que con una habilidad todo se puede arreglar si no preguntenle a Black Rose revela un monstruo encantador o un familiar poseído y devuelve una carta de tu mano a tu deck para poner un despertar de los poseídos desde fuera de tu deck a tu campo esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo si comienzas el duelo con un deck que contenga a Usa Eria Win y Ita mejor dicho estas cartas son viejísimas las puedes obtener desde el 2016 en el comerciante de tarjetas que se cambia cartas y también con tickets son cartas bastante fáciles de conseguir ahora que es lo que hace la carta al despertar de los poseídos es una magia continua los monstruos que controlas ganan 300 ataques por cada tributo diferente que controla se pueden poner mamadísimas los monstruos encantador y familiar poseído que controlas no pueden ser destruidos por efectos de cartas si uno más monstruo lanzador de conjuros con 1850 de ataque bueno ataque original son invocados de modo normal o especial a tu campo roba una carta y solo puede usar este efecto una vez por turno no es como que cada vez que invoques un 1850 vas a robar solo vas a robar una vez la primera vez que invoques a dicho monstruo con ataque original de 1850 con esto van a ser meta lo dudo con esto van a competir lo dudo con esto dejarán de ser caca lo dudo pero bueno ya veremos a lo mejor me cierran la boca y se vuelve un tercero pero repito yo lo dudo tenemos la habilidad de los ojos azules obviamente esta habilidad ya sabemos para que personaje será para Yami Yugi y para el bandido obviamente para el buen Seto Kaiba durante este duelo puedes invocar de modo normal o colocar un dragón blanco de ojos azules sin sacrificio ya le hacía falta si los héroes ya tienen alianza de héroes donde puedes invocar al nalgón sin sacrificio si los magos ya tienen magia de mago para invocar al mago oscuro sin sacrificio porque los blue eyes no ok no puedes invocar monstruos de modo especial excepto monstruos de ritual o tipo dragón no sé por qué dice ligeros es dragón de luz con un nivel ahora siguiente efecto envía una carta ojos azules de tu mano y una carta ojos azules de tu deck al cementerio para añadir un monstruo renacido o un dragón blanco de ojos azules de tu deck a tu mano y agregar una polimerización a tu deck desde fuera de tu deck si esta habilidad se usa en el turno 2 en adelante también te vas a agregar al dragón caos max o max del caos de ojos azules y una forma de caos a tu deck desde fuera de tu deck que es lo que hace el caos max bueno creo que ya todos saben que es lo que hace este este tremendo crack es un monstruo de ritual con 4000 de ataque puedes invocar por ritual esta carta con forma del caos debe ser invocada por ritual y tu oponente no puede seleccionar esta carta con efectos de cartas y no puede ser destruida por efectos de cartas de tu oponente si esta carta ataca o un monstruo en fusión de defensa inflige el doble daño de penetración es decir si le pegas a un monstruo con 2000 de defensa le harías normalmente 2000 pero por su efecto le harías 4000 y es tremendo o teca es un muy buen cartón si deberías sacarlo conami en caja si va a ser el meta tier 0 absoluto no pero si es muy buena carta y para finalizar esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo si comienzas el duelo con un mazo que contenga al menos 9 cartas de ojos azules nos vamos a ir por las últimas dos habilidades la primera es la de jayden que nos dice durante este duelo puedes invocar de modo normal o colocar algo en neos o sea otra habilidad para bajar al nalgón y yuvel sin sacrificio o sea no solo a nalgón sino también a yuvel si recibes daño por el efecto de una carta de tu oponente cuantos life points están en 2000 o menos tu oponente perderá life points igual a la cantidad de daño que recibiste cada vez que invocas un monstruo héroe elemental neos o yuvel puedes activar uno de estos efectos envía un yuvel que fue invocado de modo normal o por volteo este turno al cementerio para colocar un yuvel terror encarnado que es la segunda evolución en tu campo desde fuera de tu deck y si controlas un yuvel terror encarnado que fue invocado normal o por volteo este turno puedes enviarlo en su lugar para colocar un yuvel de ultimate nightmare en tu campo desde fuera de tu deck es decir si bajas a la primera puedes traerte a la segunda y si bajas a la segunda te traes a la tercera así de fácil te va a servir para farmear pero para competitivo lo dudo bastante y en el caso de que bajes al nalgón te añades a tu mano un contacto milagroso desde fuera de tu deck esto ya lo voy a venir si ya tenemos a mi staple favorito que te regala tres contactos porque esta habilidad no te podría regalar otros verdad y si tienes a un elemental hero neos o super polimerización en tu deck puedes agregar uno de ellos a tu mano en su lugar ok ya sea que te añada el contacto milagroso o que te añada la fusión neos o lo mejor la super poli ya tenemos dos habilidades que te ponen super poli o que te agregan super poli nada más porque si que roto los héroes seguramente tendremos más soporte como siempre y ahora dejamos de lado los speed tools para enfocarnos a la única habilidad de los rush tools y es habilidad de ojos azules porque tenemos tantas habilidades de ojos azules esto es muy fácil de saber y es que el día 25 de octubre es el cumpleaños de seto de seto caiba por lo tanto es el día indicado para añadir estas habilidades tanto la habilidad para caiba como la habilidad para los personajes de los rush tools a lo mejor regalan alguna otra carta algunas fundas o tableros y posiblemente esa va a ser la fecha el 25 por ahí el 26 en la que salga la siguiente caja y tal vez solo tal vez llegue soporte blue eyes eso si lo dudo bastante porque ya vimos que va a llegar soporte para alter gates y soporte para civerso así que no creo que alcancen las cartas o puede ser que si para que venga blue eyes porque recuerden también que konami debe de meter cartas de la selection box donde viene la idp la main control y el kaku cacharek y la onomatopar entonces ya hay más o menos 4 o 5 ur que pueden venir en la caja y posiblemente el soporte blue eyes tenga espacio así que que es lo que hace esta habilidad de los rules tools el requisito puede ser activado antes de tu robo normal en el turno 4 en adelante si tus life points son menores que los de tu ponente y no tienes monstruos en tu campo una vez por duelo efecto una de las cartas de tu robo normal este turno será el monstruo normal de nivel 7 o superior con el mayor ataque que lleves es decir si llevas alma oscuro o es tu monstruo de nivel 7 con mayor ataque vas a robar ese crack y tiene que ser monstruo normal entonces esta habilidad está hecha para robar o al blue eyes que ya lo veremos más adelante o al mago oscuro o al gaia ahora si activas esta habilidad en el turno 10 en adelante te vas a añadir al blue eyes a tu deck desde fuera de tu deck y una de las cartas de tu robo normal este turno será el dragón blanco de ojos azules o sea prácticamente te lo añade y te deja robarlo luego luego así que como les digo esta habilidad nos va a servir o para blue eyes o para mago oscuro o para el gaia no sé si hay otro monstruo normal creo que si hay un guerrero no me acuerdo ahorita como se llama pero obviamente todos van a querer robar al blue eyes o al manco oscuro y bueno chicos hasta acá toda la información de la página de la insmeta ya saben link en la descripción espero que estén contentos yo la verdad estoy bastante contento porque seguramente se viene otro fanservice con el blue eyes y sobre todo por las fichas de caja me van a servir muchísimo para mi cuenta pequeña ustedes que cartas piensan obtener con estas nuevas fichas de caja que Konami está a punto de soltar agradezco que me dejen saber en los comentarios todas absolutamente todas sus opiniones muchas gracias por quedarse hasta la parte final del video no se olviden de seguirme en todas las redes sociales suscríbanse al canal para llegar a la meta de 50 mil seguidores y nos vemos la próxima bye bye